Que Increíble Pensar Que Me Dejaste Aun Sabiendo Que Yo Loco Estoy Por Ti No Dejaste Ningún Rastro De Tu Parte Para Buscarte Soy Infeliz Aun Recuerdo De Tu Amor Todos Tus Besos Recorriendo Tu Pecho Hasta Sentir Que Te Quema Mi Boca Fuego Lento Que Hermoso Viaje Quiero Seguir Y No Podré El Camino Proseguir Sobre Tu Cuerpo Mi Pecho Sentir Bajo Tu Ropa Mi Mano Saber Que Nada Sientes Porque Castiga Tanto Mi Vivir Si Mi Esperanza Es Que Vuelvas A Mi Aunque No Sientas Mis Besos Estoy Pensando En Ti Ay Amor Y Aunque Te Marchaste Este Mi Lado Aún Sigo Pensando En Ti Aún Recuerdo De Tu Amor Todos Tus Besos Recorriendo Tu Pecho Que Te Quema Mi Boca Fuego Lento Que Hermoso Viaje Quiero Seguir Y No Podré El Camino Y No Podré El Camino Proseguir Sobre Tu Cuerpo Mi Pecho Sentir Bajo Tu Ropa Mi Mano Saber Que Nada Sientes Porque Castiga Tanto Mi Vivir Si Mi Esperanza Es Que Vuelvas A Mi Aunque No Sientas Mis Besos Estoy Pensando En Ti Y No Podré El Camino Proseguir Sobre Tu Cuerpo Mi Pecho Sentir Bajo Tu Ropa Mi Mano Saber Que Nada Sientes No Que Castiga Tanto Mi Vivir Si Mi Esperanza Es Que Vuelvas A Mi Aunque No Sientas Mis Besos Estoy Pensando En Ti Con Sabor Música Música